Dicen que nacimos con el celular en la mano. Y tienen razón. Es mi alarma, mis fotos, mi calculadora, mi música, mi cámara, mi diccionario, mi todo. También dicen que somos adictos a mensajear, pero realmente somos adictos a la persona con quien mensajeamos. Cuando nos parece bien algo, le damos me gusta. Y cuando nos parece genial, lo compartimos. Facebookiamos, tuiteamos y Whatsappeamos, aunque esos verbos no existan. Nos podrán decir obsesivos, ansiosos, pero nunca egoístas. Porque al final del día lo que más nos gusta es compartirlo todo, de la manera que sea. Compartir con mi generación. Unite a la generación Movistar por la compra de tu sin prepago. Con tus recargas desde mil colones, disfruta gratis de Facebook, Twitter, Whatsapp y además SMS a todas las operadoras de Costa Rica. Movistar. Compartida la vida es más.